Juan Antonio Gómez Méndez es quien se inspiró para desarrollar los productos a base de hoja de maíz, lo que permite sustituir el unicel. La idea nació en el 2015, conforme fue pasando la carrera y fui recreando todas esas imágenes de pequeño, cuando hacía yo tamales con mi abuelita, con mi mamá, mis tías, toda esa parte, la utilicé y dije, bueno, si hacemos un tamal y lo envolvemos en una hoja, y esa hoja la podemos tirar sin ningún problema, ¿por qué no hacemos platos con hoja? Ahora, ahorita esta es una tecnología, un desarrollo tecnológico que yo generé durante dos años, un residuo agroindustrial que es del campo chepaneco. Los productos hechos a base de polietileno tardan más de mil años en degradarse, mientras que los fabricados de maíz, solamente un año. En la primera fase de la primera etapa van a ser cinco hasta 20 modelos, con tapa, sin tapa, de platos grandes, con cubierta. En la segunda etapa vienen lo que son popotes, cucharas, tenedores. En una tercera fase busca diseñar platos y charolas térmicas para comidas frías y calientes. En la cuarta etapa que estamos más o menos aventándole de aquí a seis o ocho años es generar bioplástico. Es que yo me dedique un poco más a la investigación y generar un tipo de bioplástico para sustituirse a las bolsas o los recipientes plásticos que se utiliza comúnmente. La idea por ahí va de la empresa, es un proyecto a cuatro etapas a lo largo de ocho años. Con esta iniciativa ecológica se busca dejar un futuro más verde para las nuevas generaciones en Chiapas. Se espera que para el mes de septiembre los productos a base de hojas de maíz estén a la venta en su página de Facebook como biograda.com. Alfredo Gómez, 10 Noticias. 10 Noticias.